Casa de la Luz Con el brazo, con el brazo hacia arriba Mira las flores amarillas Y otras flores A partir de los grandes que vienen Las grandes y grandes Aquí hace mucho aire Mucho Aire Miren Hace mucho Aire Miren 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 San Mateo Está trabajando. Está sacando la fresa. Mucha fresa. Colores. Las rosas. Ahora en la casa. Ya no, ya se acabó. Papá. Papá. Ok. Hasta el otro año. Es cada año. Es cada año. No. 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 No.